Hola, yo soy Saquil Baliz y el día de hoy estoy aquí con mi compadre Bested Forever, Fernando, Ferdy Elf, Fernando Elbar, etc. Intentativamente nos vamos a llamar La Troop, o Cabote y Bast, o Guasoli Joker, y vamos a ver si sale a sacar esto, Corazones Salesianos con Guitarra, me emociona mucho esto, si sale, va a salir bien, pues dale. Ya poco nos queda de la inocencia, por lo que antes luchábamos, yo el poco interesa barreras, has construido alrededor de ti para esconder, por temerle a ser feliz, hoy las almas agonizan, sentimientos hechos ruinas, el sitio autoimpuesto en el juego de conquista, la dicha se evapora, corazón muere de hambre, ni el aire puede entrar, La muralla es tan grande, afuera hay legiones, son pilotes de los corazones, fuera de las puertas, entre piernas, ellos serían dioses, yo entiendo la cautela, pero por favor no temas, mi espíritu está libre, yo ya no vivo en Halecia, la apnesia de la guerra, tu hambre es la tristeza, ¿en serio crees que habrá más? Miren las barreras, pues no por mucho tiempo, la sed nos aramella, gritemos yo te quiero y volemos hacia afuera, detrás del muro está el mundo, detrás del miedo vive el te quiero, y entre relámpagos y truenos, está la paz y nuestros sueños, tan solo hay que dar la cara, fuera fantasmas, abre tus alas, corazones Salesianos mueren, quieren amar, pero ya no pueden, El daño que has vivido te ha llevado a este camino, más amar a tus captores a ningún sitio te llevará, la realidad es que si quieres un amor real, el hierro y las paredes mil y un veces debes enfrentar, no sé qué decir, de la puerta está al frente, algún día notarás que las legiones son fantasmas solamente, Y es que ellos también carecen, de espíritu y propósito, hoy día te aparecen, no te habla el psicólogo, y solo soy otro color pintado en el retrato abandonado de tu corazón, Alessi estuvo en mi interior invierno, era mi otro yo, y quiero demostrarte que se jude, porque tú no solo, quisiera entregarte todo, pero estoy afuera del portón, Yo sé que dentro vuestro tanto miedo te hace decir, no, yo no soy un conquistador, no juego, solo siento amor, voy a darte mi calor, detrás del muro está el mundo, detrás del miedo, vive el te quiero, Y entre relámpagos y truenos, está la paz y nuestros sueños, tan solo hay que dar la cara, fuera fantasmas, abre tus alas, corazones Salesianos mueren, quieren amar, pero ya no pueden, La legión fantasma la ataca, mis pupilas otra vez empañan, tú reforzando las murallas, crees que el sitio acabará mañana, No sabes nada, o tal vez solo estás negada, y acaso no todos lo estamos, nuestra alma y corazón sitiados, detrás del muro está el mundo, Detrás del miedo, detrás del miedo, vive el te quiero, y entre relámpagos y truenos, está la paz y nuestros sueños, tan solo hay que dar la cara, fuera fantasmas, abre tus alas, corazones Salesianos mueren, quieren amar, pero ya no pueden, Escapemos de aquí, así, eso salió, bueno, eso es todo por ahora, espero que esto les haya gustado, y si sí, vamos a hacer más, de hecho está el plan, hacer más, nuevas y viejas también, viejas, Este, tu di algo, di algo, di algo bonito, un saludo, un saludo, un saludo a todos, a todos los saquilianos y saquilianas, porque hay que usar lenguaje incluyente, Eso es todo por ahora, nos despedimos.